Madre mía, mi cora no te he olvidado Y gracias porque tú fuiste quien me dio la vida Hoy estás arriba, mucho mejor que aquí Te dedico madrecita esta canción para ti Hace tres años y no paro de soñar Que me despierto enojado, ya nada es como antes Pero le quiero decir señora Que todavía hasta la fecha todos sus hijos le lloran No se fue mamá, solo está ya con Dios Un ángel, mi madre me da protección Si le contara lo que siento yo Solo me va a entender el que su madre perdió Así es la vida, para todo hay salida Pero madre se lo juro, de usted su hijo no se olvida Todos los días mi familia me motiva Mis hermanos, mi señora y mi jefita desde arriba 12 de julio del año del 2012 Ya no se pudo hacer nada Y si lloro es en su nombre Aunque soy hombre siempre por ti lloraré Espero que no se agüiste jefecita si me ve Si me ve donde esté yo lo sé Me bendice mi madre porque Cuando envidia ella siempre así fue De volverla a mirar tengo fe Si me ve donde esté yo lo sé Me bendice mi madre porque Cuando envidia ella siempre así fue De volverla a mirar tengo fe En un trágico suceso preguntaba por qué a ti No creía lo que escuchaba El día ese que te perdí Era verdad, esto no era pesadilla En un momento totalmente me cambió la vida Echarle ganas, no importa mi trabajo El cheque que llego a casa no de gratis me lo gano Mis hermanos saben que ahí les echo la mano Cada vez que se puede decir por eso nos rifamos Natal de Ciudad Valles hace falta esa señora La que se nos dio un día y recordamos ahora Le hago una rola para siempre recordarla Y aunque siempre la recuerdo lo hago más al escucharla Doña María Elena, humilde y ejemplar Que ante todo a sus hijos ponía en primer lugar Mi carnal que está encerrado y usted nunca se ha olvidado El que la sabe que mamá era el tesoro más preciado Gracias jefeita tú que también fuiste padre Fueron muchas las batallas que con amor superaste Te preocupaste, te desvelaste mami Ya no estás aquí para poder abrazarte Perdóname, ¿dónde te encuentras? Perdóname por ser la oveja negra Pancho su hijo por medio de mis excesos A mi hija nació y a tu nombre le pusimos María Elena Si me ve donde esté yo lo sé Me bendice mi madre porque Cuando en vida ella siempre así fue De volverla a mirar tengo fe Si me ve donde esté yo lo sé Me bendice mi madre porque Cuando en vida ella siempre así fue De volverla a mirar tengo fe En paz descansa jefita Allá estarás viendo a nuestro gran amigo Chenchu Y también a mi cuñadito el Danielito que no se puede olvidar Me extrañan tus otros tres hijos Mis hermanos Noé, Juan y Chava Jalame, Jalame Gracias por ver el video